Bueno, anoche, desde horas tempranas, digamos desde tarde, noche, se empezaron las reuniones con los distintos gremios en el Gran Burr, donde le toca por parte a los distintos gremios y nosotros nos tocaron al último. Ya cuando iban saliendo los primeros gremios de las primeras reuniones, ya se veían las caras de incomodidad, de poca alegría que había en los gremios, por la decisión del gobierno, aparentemente, de hacer por decreto la ayuda de fin de año, que esta sería en dos pagos de 1.500 pesos, que sería de noviembre y en enero. Ustedes pedían 3.500, ¿no? No, pedían 5.000. Ah, 5.000, está. 5.000 pesos, ¿viste? Bueno, el contador Gómez expuso en la mesa de la imposibilidad que tiene el gobierno de la provincia para poder afrontar esto debido a la difícil situación que está la provincia y también la coparticipación que ha ido disminuyendo. Nos dio así como un cronograma de los impuestos que la nación le está enviando en coparticipación, que primero era un 25% que habían cobrado en concepto de impuesto y que había llegado a un 25, un 24, ahora un 20. O sea que la merma ha sido considerable en la recaudación. Entonces, por eso que dice que se ven imposibilitados de pagar las tres cuotas que los gremios le estaban pidiendo de 1.500 pesos, aunque sea como última alternativa. Así que, y más aún teniendo en cuenta, decía el contador, de que los municipios se van a ver imposibilitados en la mayoría de ellos de poder pagar este bono de fin de año, porque la situación también es difícil para todos. Así que nos estaba pidiendo la comprensión que a partir de febrero, cuando nos reunamos en el tema ya... El aumento, digamos. ...7, 2017, se iba a tratar de brindar algún tipo de ayuda, ¿visto? Si la provincia mejoraba en ese sentido la recaudación impositiva para que el empleado provincial pueda tener un mejor ingreso. ¿Eso significa que habrá otra reunión, entonces? Eso significa que no, que prácticamente... ¿El decreto ya lo cierra la negociación? No lo dijeron, no. A nosotros no dijeron que iban a ser por decreto, pero los otros gremios que han salido ya no dijeron. Y tan es así que tampoco se fijó una nueva fecha de reunión. Y tan es así que también Gómez nos dijo que entre mañana y pasado ya estaban depositados los 1.500 pesos en los cajeros de los empleos públicos. Ah, se cobra ahora mitad de medio. Ahora, ahora mismo, mañana o pasado ya estarían. Como así también nos comunicó que el 15 de diciembre estaría pagando el aguinaldo. El 30 de diciembre estarían pagando el sueldo. Y el 15 de enero estarían pagando la segunda cuota del bono de ayuda. O sea que el gobierno... Todo definido ya. El gobierno tiene ya todo definido y que aparentemente no va a dar ningún otro tipo de ayuda hasta febrero, aunque no van a volver a reunir.